¡Suscríbete al canal! ¡Lo he hecho! Pero todo... Abby, ya que estás ahí, tráeme la ropa sucia. ...puede desaparecer... ...en un momento. Abby, estoy esperando la ropa. Señora Jennings, tranquila. Me llamo Joe y voy a ayudarla a salir de esto. Abby. Su hija ha sido secuestrada hace tres horas. Está usted ante un mundo nuevo. Lo que tenemos aquí es una máquina que funciona a base de miedo. Lo sé porque lo he hecho cuatro veces y todavía no me han pillado. ¿Por qué no me deja darle el dinero ahora? ¿Ha pensado que a lo mejor esto no es por dinero? Es algo más que la ambición. Era el crimen perfecto. Seguiré su plan. No se preocupe por mí. Hasta que ella se negó a ser... ...la víctima perfecta. ¿Qué es eso? Un bisturí. Le cortará con tanta facilidad que ni lo tocará. Tenemos un problema. Joe, no cambies el plan. Ha habido complicaciones. Por eso nos ha escogido. Joe quiere vengarse. ¿Quieres que me encargue de ella? ¿Dónde está Abby? ¡No! Nunca volverá a ver a su hija. ¡Alto! Llegas tarde, Joe. ¡No puedes llegar tarde! Yo soy el que decide si ella vive o muere. ¿Dónde está? Atrapada. Llévame hasta ella, hijo de... Medina. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!